Bienvenidos a Fonograma, acá Goura en Goura's Music, mi hogar, y hoy traje un trío musical muy bueno, se llama Dama Manchada, bienvenidas chicas, gracias por invitarnos, bueno acá quería invitar a las chicas porque me encanta lo que hacen, tiene varios elementos, bandoneón, guitarra eléctrica, batería, el power trio, el power trio verdadero, y bueno también acá tenemos a la verdadera Dama Manchada, echada, la cuarta integrante, la bajista, mascota oficial de Oncha, Les quería preguntar como, bueno primero quiero que se presenten, Grisel, bandoneón, Rocío Sánchez, baterista, Luca Vanella, guitarra eléctrica, ahí va excelente, y me gustaría comenzar por el principio, como nació este proyecto Bueno Dama Manchada surge como proyecto laboral, como que queríamos laburar de la música, dedicarnos a lo que más nos gusta en la vida, y bueno empezamos por las calles de Palermo, ahí tocando en los restaurantes, y de los restaurantes a los trenes, y de los trenes a San Telmo, un nicho muy tanguero, hermoso, que guarda mucha historia de este proyecto, hasta que sumamos a Ro hace poquito, y se terminó de formar el power trio Excelente, y antes se llamaban diferente, ¿no? ¿Tenían otro nombre? Antes nos llamábamos Aluminé Música, hasta que nos hablaron por derecho de nombre que estaba inscrito, bueno, hay que inscribir los nombres Hay que inscribir los nombres en, sí, proteger las marcas Así que tuvimos que cambiar, pero no hay mal que por bien no venga, porque como que nos sentimos más identificadas Sí, sí, le dio un nuevo sentido al proyecto, al símbolo del proyecto, Dama Manchada viene de una mariposa porteña, acá de Buenos Aires, y sentimos que justamente nuestro repertorio era muy porteño, muy de la historia Sí De la familia, de los amigas porteños Y también al mismo tiempo, Dama Manchada es como, Dama Manchada Ah, el juego también de palabras, como que nos sentíamos también identificadas con la dama, como que, las dos controversias Sí, la verdad que es muy bueno el nombre, muy original ¿Y qué año fue más o menos, cuál fue el año de comienzo del proyecto? 20, 22 Ah, bueno, bastante joven Sí, 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 somos un bebé Dos añitos, dos años, cumplimos el 8 de marzo 8 de marzo, nacimos un 8 de marzo Digo, pensaron a laburar en la calle, en diferentes lugares, a tocar, ¿no? ¿Qué cosa? Digo, que comenzaron a tocar en la calle y a laburar en diferentes lugares Sí ¿Cómo fue la primera experiencia con la banda? Bueno, es muy diferente tocar en el subte, como tocar en San Telmo, o tocar en un lugar más turístico Como las experiencias también que vivimos en el tren, algunas bastante crudas Y bueno, y la experiencia de tener un show, este, también es muy diferente También, diferente, una fecha es diferente ¿Cómo cambia la energía de la gente? Pero la calle fue lo que justamente nos dio mucho de los shows, este, no me acuerdo realmente cuál fue el primero Pero... Sí, 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 por la calle también surge mucho trabajo y como la gente te conozca más Como que nos asocian... ¡San Telmo! Claro, ustedes tocaron un montón en San Telmo, barrio ideal para esta música Sí ¿Y siguen tocando ahí? Actualmente no Tuvimos problemas, nos reprimió la policía, ahí en San Telmo Hay un agujero legal que encierra a los músicos Este, te encierran con un permiso comunal Que está el cultural desde el ministerio Pero no está el permiso comunal Entonces de repente cae la AGC, Agencia Gubernamental de Control Te pide un permiso comunal que es inexistente Quedas atado de manos y cae la policía a reprimirte A querer sacarte tus instrumentos de trabajo Y así hace seis meses que no estamos pudiendo trabajar en nuestro lugar Y ahora que hay que renovar el registro de artista callejero Que es del gobierno de la ciudad, o sea, como más grande No están respondiendo O sea, como completás todos los datos en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y no se puede hacer el trámite O sea que no solo hay un vacío legal, sino que hay una trampa legal Como que te piden algo que no se puede pedir Tal cual Porque cuando lo encargan, nunca te lo dan Es el mandas cartas de documento, mandas notas de reclamo Ningún funcionario responde Nadie responde por, no sé, los daños que causa también El derecho a trabajar, que nos los están quitando La represión misma, la violencia que vivimos Pero bueno, todo trae también renovación Y es así como buscamos la vuelta de tuerca a renovar Y a incorporar arroz Y la verdad es que le dio un color, un aporte hermoso al proyecto Bien Y Ro, ¿cómo las conociste? Yo por todo esto de las redes La verdad que yo ya las leí a Lu Porque me interesaba mucho que ella tiene unos gustos muy fanqueros Y yaceros Entonces como que veía que compartíamos muchos gustos musicales Entonces yo le comentaba, te comentaba los videos Y me parece que me vio ahí Por mi user Porque mi user es una baterista Entonces como que se ve que le llegó por ahí Y por otros conocidos más mi contacto Así que nada Después me llamó Fue ahí, ahí era una química automática Sí, compartimos muchos gustos musicales Y se la mostré a Gris Y quedamos todas enamoradas de Rocío Y de repente Robino al ensayo Y con amor a trío Excelente Y aparte era como la primera vez que Con ellas que iba a tocar a la calle La verdad que es un trabajo muy sacrificado Porque es tener que llevar los instrumentos Nosotros vivimos en el conurbano Y es un viaje muy largo también con las cosas Pero es sacrificado Pero es por el amor al arte Y la libertad me imagino también Que les da poder expresar su arte Sí, y también llegás a todo tipo de público Como que es diferente el ambiente de la calle Como una fecha Las dos son sensaciones hermosas Pero muy diferentes también Como la calle tiene eso Y también hay gente Cuando laburábamos sobre todo en el tren Como un nene de la calle Viene y te da las monedas que tiene En la billetera Después de haber pedido Y después alguien cheto por ahí Con una corbata no te da nada Y no te da bola por ahí Y entonces el aprecio pasa a ser algo como muy Muy diferente Claro, me imagino Y también con extranjeros En la época de San Telmo Me imagino que también Y cómo sienten Lo que hablaban recién Más allá de la austeridad y la rusticidad Estar en la calle Me imagino que sienten Hay veces complicadas También con la respuesta de la gente Me han contado Me han contado de algunos casos De que lo has intentado robar Sí, también O que te vienen a apretar Los vendedores del subte Y hay que de repente Pararse de mano Básicamente Defender el lugar de uno El trabajo de uno En comunidad también O sea Todos queremos laburar Tal cual O sí Las respuestas del público Por ejemplo En tal sector Tal barrio No es la misma Que por ejemplo En San Telmo O en la marcha del 8M También fuimos a tocar Hace poquito Fue tremendo Al principio fue Estar con la policía Y Ahí Tener que cortar la calle Porque La gente Los autos pasaban por al lado Y no estaba cortada la calle Y después Era peligroso Más allá de cualquier protocolo Absurdo Más allá de cualquier protocolo Era peligrosísimo Para toda la gente Que cada vez era más Porque encima era temprano Y Bueno Y después tocar Y que se te vaya toda esa energía Y Y de repente La gente Un círculo Hermoso Un círculo Compartiendo en comunidad Intervenciones artísticas Que confluyeron Con nuestra música De repente Como si todo estuviera organizado Claro Y era solo un compartir Tal cual Y por ahí gente Que no escucharía tango Pero nos escucha a nosotras Y de repente en la calle Y se queda Slayando Y de repente en caja ¡Gracias! 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 El lado rítmico de la batería Que va un poco más encajado Capaz que con un metrónomo Encasillar todo acá Yo siento que lo vuelve un poco más rockero Capaz, viste? Y aparte con el uso de los pedales Los pedales de Lu Vos también usás pedales a veces, ¿no? Le pongo reverb o por ahí Claro, sí Está bueno eso Compre ¿Se consideran una banda de tango o es más allá Más allá de que tengan influencias del rock? Yo la considero medio un rock Es tango rock Tanguito rock Con ese amor Una influencia que es una Orquesta de acá de Buenos Aires Que creo que es una de las mejores Que tenemos que suma la Fernández Fierro Sí, un clásico Que también tiene una puesta en escena Y el sonido es muy rockero Entonces Por mi parte, mi influencia Al tener que tocar esta música Tengo como esa Orquesta como referente Al tocar Entonces, para mí, somos una banda Desde mi perspectiva Que somos más rockeros Claro O punk O punk O punk O punk, está bueno eso Porque no tiene... Porque en el tango tenés marcado en cuatro O marcado en dos O diferentes formas de marcación de... De armónica sobre todo Todo muy diferente A la que hago yo Cuando toco con ellas Cuando toco tango clásico Es muy diferente Como acompaño a este también Creo que también está en la decisión estética Y musical de las líneas de la banda Como... Está bien, tocamos tangos Tongamos tangos muy tradicionales Como la cumparsita Este... Pero la decisión estética Es no hacer arreglos tanguísticos Este... Tal cual Poner Distor a la viola Rever a... Sí La bata Sí, sí, sí Sí, sí, me imagino Bueno, ahí yo creo que está El estilo de Dama Manchada, ¿no? Que está teniendo tanto éxito De que es algo muy fresco y original, ¿no? Como que por lo general Si bien Hay influencia del tango en el rock nacional Podríamos hablar de Fito Páez De Charlie García Que tienen influencias O de Spinetta En sus canciones O en sus sonoridades de tango No es exactamente lo mismo que esto Que nace... Que es más tango rock en iguales medidas, ¿no? Como... Sí No como una pequeña influencia en el rock, nada más Claro, no un bandoneón en un tema de rock por ahí Claro Como los libros de la buena memoria o un tema así Y también es llevar ese mismo color a otros géneros Como el jazz Claro Como los boleros Como los boleros que también tocábamos Sí Sí, muy bueno No... 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 ¡Gracias! 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 Su alma rolinga, ella tiene alma rolinga. En realidad a mí me encanta ir a ver al Indio y a la Renga y me encantan ver los recitales. Me siento en la mía también. Yo vengo más de un palo del metal. O no sé, cuando era chica escuchaba Nu Metal, Gansh. Después cuando empecé a entrar en el conservatorio ahí me empecé a meter un poco más con el jazz. No sé, empecé a escuchar más Yellow Jackets. Cuando era chica escuchaba mucho Mars Volta, Tool. Bueno, después Yellow Jackets. ¿Ray Science & Machine te gusta? Ray Science & Machine es buenísimo, me encanta. Audioslave, todas esas bandas que no me canso hoy en día de seguir escuchando. También escucho mucho las bandas de acá. Hoy estábamos hablando de esa banda Barro. Sí, Barro. Son unos musicazos. Acá estuvieron presentes la mitad de Barro. Sí, son unos musicazos. La verdad que acá tenemos muy buenos músicos de ese estilo. Después también escucho mucho Folclore. No sé, me gusta mucho Raúl Carnota. Abishai Cohen. Y ya no sé, ¿qué más podría decir? No, bueno, pero de todo, me imagino. De todo, un montón. ¿Y vos, Luz? ¿Qué podrías decir? Vos sos más fanquera, me parece, ¿no? Yo pasé por todas. O sea, yo era fan de Arjona. ¡Uf! No, eso no se vuelve, ¿eh? Eso no se cuenta, eso se borra, no se vuelve. No, pará, decínte. Lo voy a decir, pará. Fan de Arjona. Green Day, muchos años Green Day. Antes de Green Day la Champion Liga, Cumbia, Morín. Ah, mirá. Pero de Green Day tuve un salto al jazz enorme, que ahí en el mundo del jazz me voló la cabeza Coltrane, Davis, y de repente cantantes femeninas. Porque no veía mujeres en la música que me gustaba. Eso me empezó a pasar mucho con el rock, con el punk. Che, ¿dónde están las guachas? Y bueno, las encontré primero a las ladies del jazz. Y bueno, no sé, de a poco ahí el mundo del jazz también abre tantas puertas al progresivo, no sé, bueno, al conservatorio, al tango, va al tango de conservatorio, y al compartir con Gris a un tango más antiguo y real. Ustedes se conocían en el Esnaola, ¿no? No. O sea, podríamos habernos conocido, cursamos las dos en el Esnaola, pero en diferentes horarios. Sí. Y de realidad nos conocimos en Luntreff. En la Licenciatura de Música Autóctona. Ah, bien. Ahí hablaban algo interesante de esto que decías vos, de que quizás costaba encontrar referentes femeninas o bandas. ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que está más que obvio, pero quiero que lo digan ustedes. Y nunca históricamente no se daba lugar a las mujeres en la historia de la música. O sea, en el tango, la primera bandoñonista... Paquita Bernardo. Paquita Bernardo. No la dejaron grabar, pasaron cosas... No tenía su espacio. Aparte, encima de abrir las piernas. Tipo, en el hecho de, con el bandoñón, abrir las piernas era tremendo. Para esa época, ¿no? Entonces... Y mismo si te hacían el espacio, era muy áspero. No sé, siempre me acuerdo de que Sumo tuvo una batera mujer... Inglesa. Inglesa. Y que el primer show se subió y le gritaban... Puta, puta. Sí, sí, sí. Mira, estoy haciendo música, ¿qué pasa? Sí, sí. Este... Sí, tal cual. Sí, porque no era a otro, quizás... Bueno, justo era una época que... Guerra de Malvinas, pero claramente machista. Bueno, está el caso, por ejemplo, de cuando vino Nirvana. No sé si conocen la historia de que las teloneras... Sí. Ahora me olvido el nombre de la banda. Teloneras que traían Nirvana, que estaban haciendo gira con Nirvana, una banda de chicas, de bastante punk, por lo que recuerdo. Bueno, tuvieron una muy mala recibida en el público machista argentino. Tiraron cosas, ¿no? Y eso... Tuvieron que salir antes de terminar las chicas. Y Kurt Cobain quedó tan enojado que casi no sale a tocar. Y por contrato tenían que tocar. Salieron con muy mala gana y nunca... Y toda la noche amagaron a tocar Smith, Lightning Spirit, el hit que todos esperaban y nunca lo tocaron. Entonces quedaron... Lo dejaron ahí medio enroscados al público. Pero porque fue medio protesta también. Pero bueno, esto que hablábamos, ¿no? Que... El rock en general fue un ambiente muy hostil históricamente para la mujer, ¿no? O poner las composiciones de Atahualpa Chupanqui, muchas son de la esposa y tampoco se le dio el lugar a que ella sea la compositora presentadora real de eso. O sea, como siempre el mundo históricamente reprime la figura femenina y bueno, ni hablar de también otros géneros, ¿no? Disidencias, géneros, no, cis, hombres. Sí. Sí, sí, tal cual. ¿Y por qué creen que pasa eso además de...? Digo, ¿cómo consideran que el machismo se mueve para generar eso? Yo creo que... Voy a hacer un poco alusión a lo que también le preguntaron una vez a Jamil Burich, que es una saxofonista de jazz de acá. Eh... Que coincidía... Ella lo que decía que en un momento ella tenía compañeras músicas, que hacían música con ella. Pero después, pasados los años, capaz que tenían hijos. Entonces, el tema de la maternidad también, como... Bueno, capaz que tenía una pareja con otro hombre músico, los dos son músicos. Y bueno, vos quedate a cuidar los hijos, que yo me voy a tocar y quedate... ¿Y qué pasó después, viste? Como... También hay una cuestión ahí, que puede ser que sea por ahí también. Sí, sí, tal cual, es verdad. Es un punto muy fuerte. Sí, tal cual. En el deporte pasa igual. En mujeres deportistas de alto rendimiento, si bien hay muchos casos que siguen su carrera profesional, es una dificultad extra que, por lo general, el hombre no tiene. Y no solamente por lo físico-biológico, sino por lo social, ¿no? Esto de que la mujer tiene que quedarse en su casa también como... Bueno, quedate vos a cuidar a los hijos, que yo voy a tocar, qué sé yo. O voy a trabajar y quedate vos, y no hagas nada, viste. También eso, que hay una división ahí, que habría que resolverlo, me parece. Sí, sí. ¿Creen que mejoró un poco la actualidad de la música y el rock en especial con estos temas? ¿O sigue...? Recién estaba pensando en Paula Mafia, mientras hablaban, la maternidad. Ella fue madre, creo, el año pasado, y la ves ahí como volviendo a salir a la escena, este... Y con su niñe, con su niño, creo que es un niño, este... O pensaba en este show de Charlie, donde salió con la beba Upa, este... También, y como algo súper revolucionario, como en el sentido de, che, se puede maternar y laburar, porque también hay un estigma ahí, y bueno... Justo voy a aludir a Moria Kazan, que en el Concha Podcast, que ella decía, yo iba a laburar y estaba re mal visto en esa época, ¿no? También en otros ambientes, no solo en la música, que llevaba a la nena para todos lados, porque no quería dejar de laburar y quería seguir haciendo lo suyo. Mi vida. Su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y el espacio creo que se fue homogeneizando un poco más. Hay algunos ambientes que siento que todavía cuesta mucho. Gente, gente, en realidad, muy reacia, este... O la discriminación está en todos lados y en varios aspectos, y si sos mujer o sos mestiza o por tu género o por tu sexualidad. Tal cual. Sí, sí, históricamente acá no ha habido tanto espacio. El mismo lo pienso yo desde ser guitarrista y yo me especializo en la guitarra, en la venta de guitarras, veo que la clientela de mujeres es muy chica comparada con la de los hombres. Es casi total la de los hombres. Y es algo que... Porque además no hay una diferencia física para decir, bueno, viste, el hombre supuestamente... No, no. Para tocar la guitarra no se necesita nada más que manos y una cabeza que tenga que decir cosas, ¿no? Y sin embargo nos han dicho cosas por ser mujeres encima de... Total. O eso, la sexualización es constante en las redes, en un ensayo. Vas a ensayar a solas, te acosan y es constante y esa historia se repite en cada mujer, música con la que compartís. O eso, en las redes cosifican un montón nuestra figura y es como, loco, estamos haciendo música. No estamos acá para satisfacerte sexualmente o con el estereotipo que te recrees de nosotras. Tal cual. Sí, es algo que eso... Yo creo que antes no existían las redes en, no sé, hace 20, 30 años. Y ahora eso hace que sea más visible todavía esa cosa grotesca, ¿no? Y la falta de respeto, ¿no? De invasión de la figura física y sexual, ¿no? Sí. Es como que ahora se ve clarito eso. Antes quizás se veía, no sé, subían a un escenario y quizás le gritaban constantemente, pero ahora las redes sociales permiten que eso sea todos los días, ¿no? En cualquier momento. Neoacoso. Claro. Sí, eso yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es como que no lo veo muy cerca a mejorar, ¿no? O sea, o mejorar pero no a terminarse, como que veo que es algo muy fuerte, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Igual hay también una cosificación, creo, en las figuras públicas. Está bien, como mujer una por ahí lo sufre más, pero lo veo mucho también, no sé, en músicos, hombres, como esa cosificación. Y es como, pará, por ahí te tomás un café con esta persona no te cae bien, te lo juro. O sea, o no haces match, pero es como que está esta estimulación de la sexualidad constante que es parte de este sistema de que, qué sé yo, es como, te lleva también a no respetar. Algo que noto, por ejemplo, en las estrechas pop de la actualidad, en lo mainstream, que las artistas mujeres como que tienen que tener un pack, ¿viste? Por lo general tienen que ser hegemónicas, tienen que saber bailar, tienen que vestirse de una manera muy extravagante, que me parece perfecto, no me molesta. Pero digo, por lo general ves que las artistas mujeres tienen todo ese pack y el hombre, no necesariamente, capaz que está quieto con un micrófono. Tiene un agujero así en el lompa. Sí, qué sé yo, o en un estilo hasta más simple. Pero digo, no, se nota que al artista pop... El trap, sobre todo. Sí, la música urbana o tantos géneros más pop, ¿no? Y veo eso como que la estrella pop mujer, la mayoría son hegemónicas. O sea, es como que es algo que se necesita para tener éxito, aparentemente. No digo que en todos los casos, ¿no? Pero veo esa tendencia, no sé cómo lo ven ustedes. O también canta, por ahí no hay referentes de instrumentista, para así, siendo mujer, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es un hecho de que cada vez hay, no sé si hay menos instrumentistas, pero cada vez la tendencia está a usar menos los instrumentos, ¿no? Como que lo veo en la música popular, me refiero, en la música pop, digo. Sí, directamente con pista, disparan una pista y todo. ¿Y los ambientes de estudio, cuando iban al conservatorio, sentían esa misma energía? Yo sigo, este año me recibo. Claro. Así que... ¿Te recibís de qué? ¿Te recibís de qué? ¿Te recibís de qué? Profesora de Bandoñán, después de diez años. Uf. Dura mucho la carrera de música. O sea, para los que dicen que somos vagos, vas, hay que estudiar mucho y toda la vida, en realidad. Porque en realidad te recibís y seguís aprendiendo toda la vida, ¿no? Eh... ¿Qué? ¿Preguntaba? No, no. Eso, de qué carrera. Ah, y si sentían esas mismas diferencias que hay en los otros rubros, en el estudio también. Sí, en mi caso pocas mujeres igual. O sea, como que ponían ahí materias que estoy yo sola. Sí. Y todos hombres, digamos. ¿Y te sentís cómoda en general en esos momentos? Sí. Sí. ¿Ustedes? Eh... Yo en mi caso, eh... Estudié en la EMPA. Uh-huh. Y creo que es un... Es una escuela preciosa y con un ambiente que... Que es muy lindo. Eh... La verdad que, eh... No es que digo que, eh... Hay muchas mujeres, pero veo bastantes mujeres. Y aparte el ambiente es... Es muy cálido, ¿viste? Uh-huh. Eh... Es... Es... Es una escuela que está muy enfocada. Es más... Para el lado del folclore. Se... Se tocan todos los estilos igual. Tango, jazz y folclore. Pero... No sé qué pasa que... Tiene una cuestión de muy... El compañerismo también. Hay un centro de estudiantes muy fuerte. Eh... Se luchó mucho para tener el edificio propio. Eh... Pero... La verdad que... A mí me encanta esa escuela. Eh... Y siempre... Eh... No... Hasta ahora... Eh... Algunos casos creo que se han llegado a denunciar de algunas cosas. Eh... Pero... Nada, no... No quiero minimizar los casos, pero... Sí, sí, pero entiendo. Es una escuela bastante cárida. En general te sentiste bien. En general, sí. Bien, perfecto. ¿Vos, Lu? ¿En tu experiencia? ¿En general bien? Sí. Siempre cuesta. Sí. Siempre cuesta. Eh... Eh... Ser mujer. Este... Abrirse. Este... Yo igualmente vengo del Esnaola. Creo que también. Una escuela con mucho sentido político, de pertenencia. También se luchó mucho por un lugar propio. Eh... El cupo, la verdad, estaba bastante equiparado. Pero... Bueno. Sí. Igual yo sé que no en todos los colegios tenemos la suerte, digamos, de que sea así. Porque en realidad, eh... Una... Una amiga también vivió acoso, digamos, de... En otros sentidos, ¿no? Como no poder no tener el espacio de un escenario, ¿no? Claro. Bueno, eso siempre. Sobre todo las mujeres. Eso siempre. Siempre que sean hombres. Por más de que toda la escuela sea de música. Y todos seamos músicos, músicas. Como en el escenario, no tener el espacio de las mujeres. Y tocaban siempre hombres. O por ahí a mí me pasaba también en ranchadas. Que solo tocaban, como que... Agarraban el instrumento, se quedaban toda la noche de ellos. Y después no... Como que no pasaban, ¿viste? Me ha pasado en un montón de situaciones. Sí, sí. Lo he visto mucho eso. Tal cual. Por más de que seamos músicas también, ¿no? Las mujeres, pero... No teníamos el espacio, digamos. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, veo que tienen unos instrumentos bastante particulares. Comencemos un poquito por el bandoneón. Contame un poquito, Grisel, de este hermoso instrumento. Bueno, este bandoneón es un doble A. Es un bandoneón, no un acordeón. Porque mucha gente se lo confunde. Y tienen sonidos también timbres muy diferentes. O sea, el bandoneón es como más oscuro. Y bueno, el acordeón suena como más brillante. Lo usan mucho también para la cumbia. El chamamé. Para todos esos géneros. Igual cualquier instrumento puede ir en cualquier género. Este bandoneón es un doble A. Es un modelo doble A. También hay bandoneón ELA, bandoneón Premier. O sea, hay mucha cantidad de modelos de bandoneón. Y bueno, a mí me gusta mucho este doble A. Este es mi... Ah, los dos. El ELA es para la calle. Es para el arte callejero. Sí, sí. Claro, porque este se... Bueno, el bandoneón, no sé si mucha gente sabe, pero es un instrumento alemán de origen europeo, pero que se popularizó en la época del tango acá. Como que lo adoptó el tango, ¿no? Y quizás hoy sea el género que más le hace honor al bandoneón. Exacto. ¿Y qué te hizo arrancar con...? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del bandoneón? Sobre todo el timbre. Es como que, ¿no? Fue... O sea, sí me gusta el tango. Y mi familia, de hecho, me pusieron Grisel por el tango también. Pero el sonido más puro. O sea, como... No por el género, ni por... Porque siento que puede ir en cualquier género que se le ocurra. Y de hecho queda mucho más interesante por ahí en otro género que en el tango. Porque es lo que más se escucha, digamos. Sí, sí, tal cual. Sí, es un instrumento que yo creo que todavía le queda mucha exploración, ¿no? Como que yo... He visto poco cruzar este instrumento en diferentes estilos musicales. Sí, hay. Obviamente hay casos, pero no son casos muy populares, la verdad. Así que trascendió... Siempre hablamos de Piazzolla, que fue el que hizo la vanguardia de este estilo. O sea, de llevar el bandoneón y el tango a otros horizontes, ¿no? Claro, y tiene un montón de agudos, un montón de graves, mucha amplitud de octavas. Y se lee igual que el piano. Se lee clave de sol, clave de fa. Perfecto. Mano izquierda, clave de fa. Mano derecha, clave de sol. Y... Muy lindo. Y quería... Bueno, acá también tenemos la penda de Lu. Comentame un poquito de tu guitarra. ¿Tiene algún nombre? ¿Sabés qué no? La negrita, le digo nomás. La negrita. Mi negrita. Eh... La negrita que hace sacrilegio al modelo estándar de estrato. Porque... ¿Sabés? Hay mucha gente que me dice, ¿cómo? Un estrato, doble bobina, no sé qué. Eh... Pero claro, yo venía de muchos años de tocar con criolla. Eh... Tocar punk con criolla. Ese sonido todo gordo también que te da... Este... Y de repente como... Eh... Bueno... Me costó muchos años hasta que pude comprarme un buen instrumento. Esta negrita es mi primer buen instrumento y... Me cautivó la versatilidad de... Esa doble bobina de... De esos graves, de también... Eh... Todos los géneros que toco. Porque, bueno, eso puedo tocar rock, puedo tocar jazz, este... Y tiene una versatilidad enorme. El funk, este... Todo, todo. Sí, es como una... Estrato que le guiña el ojo a la Les Paul, ¿no? Como diciendo. ¡Claro! Sí, sí, sí. Nada más... Esto, para los que no conocen, es una Fender Blacktop. Hecha en México. Y... Esta serie Blacktop, en general, viene con... Eh... Hay varias, pero... Las Estratos y las Teles vienen con Humbuckers. Esa es lo característico. Y está buenísimo. Tiene una estética que mata. Sí. Muy elegante. Y muy cómoda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy cómoda. Muy versatil. Sí, es tu... Es tu... Espada ahí de... Con la que salís a la calle. Bueno, las veo ahí. Es algo muy... Es parte de la imagen de la manchada, es esta Estrato. Uh-huh. Y Ro, ¿qué seteo te gusta usar con la bata? Eh... Hoy, por ejemplo, que grabamos, eh... Usé esta batería Sally Drums, que es bombo de 22. La estoy viendo desde acá. Estoy viendo las medidas. Eh... Tom de piso de 16, si no me equivoco. Redoblante Sonor, eh... Catorce. De catorce pulgadas. Eh... Que la verdad que está bárbaro ese redoblante. Está precioso. Se re nota que es re versátil. Recién lo afiné y... Está... Tiene una afinación alta. Excelente. ¿Sabés qué? Bueno, eh... Esta es la batería que yo armé para que quede acá en casa. Yo no sé tocar la batería. Sé que se toca con dos palitos. Esto es mi conocimiento de batería. Y... Y... Acabo de comprar ese redoblante. Así que qué bueno que gustó. Sí, la verdad que es muy bonita. Después está el hi-hat que... Caro, me dijiste que este es tuyo, que está cortado. Sí, en realidad es un... Sí, en realidad es un... Sí, es un otro platillo recortado para hacer los hi-hat. Así que es un hi-hat. Está buenísimo. Es un... Es un stack. Quedó como uno de catorce. Sí. Sí. Y después también usé, que sí es mi plato, un Istanbul Mehmet Kirkor de 22 pulgadas, que es un platillo finito, hiper yacero, con un sonido muy oscuro, muy seco. Y después también el seteo de hoy tiene dos fierros de sonor. Y bueno, la batería de la marca es Solidrums, que es nacional, que es... Son unos copados, es buenísimo. Muy buena marca. Muy buena marca. Y después, bueno, tienen diferentes seteos, me imagino, a la ocasión, ¿no? Cuando tocan en la calle tienen instrumentos inalámbricos, digo, amplis inalámbricos. Claro. Tocan en vivo, bueno, me imagino que usan el PA, ¿no? Que hay ahí. Claro, nosotras en la calle, las dos usamos un box, mini box. Mini box 3G. 3G. Sí, sí. Y bueno, y ese mini box en realidad es a pila, pero nosotras le mandamos a hacer una batería externa que lo cargas a cualquier fuente y lo enchufas, digamos, directamente y es chiquitita, entonces te entra directamente en el equipo. Así que eso está bueno. Pero sí, es verdad, después en un vivo es como que depende mucho la ocasión, no sé, de repente tenés que tocar para un evento, para un 15, o para, ¿qué era? Un cumple de 50, tuvimos hace unos meses. Ah, bien. Y de repente, no sé si pinta llevar un ampli Fender y rockearla y es como, bueno, salida por línea. Claro, ustedes tocan en fiestas también, en eventos y las contratan. Claro. Eso también para la gente que las quiera contratar. Sí. Agenda abierta. Agenda abierta. Y yo también uso micrófono de bandoneón, que bueno, en las orquestas típicas como que no se ve mucho porque usan el sonido natural, digamos, de bandoneón, pero al competir con una batería también es como que te genera que sí o sí tenés que amplificarlo, ¿no? Sí o sí, sí. Y más cuando haces melodía y todo eso, sí o sí. Y estos micrófonos en realidad no son de bandoneón, en realidad son de viento, sirve viento para guitarra también y lo ocupado es que no tienen phantom, porque casi todos los de bandoneón tienen phantom y estos no, entonces pueden ir en cualquier ampli de la guitarra, cualquier. Y otra cosa que también sé es que las tres dan clases de sus instrumentos, bueno, eso también para que la gente sepa, Grisel da clases de bandoneón y canto, ¿no? Sí. ¿Rod, la clase de batería? Yo de batería y de piano también. Mirá. ¿Y vos? Yo de guitarra, bajo, eléctrico y lenguaje musical. Tremendo. O sea, bien versátiles entonces. Para todos los que quieran estudiar, tenés percusión, instrumentos con lengüeta, de cuerda. Pronto hacemos una escuela. Claro. Es una escuela de música, don. Academia. Iniciación musical, todo lo que tenga acá. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo ven la música de la actualidad? ¿Se sienten identificadas o son más de escuchar las músicas de antes? No, la verdad es que actualmente no hay ninguna banda que yo diga, como que escucho más lo de antes, ¿viste? Sí. No siento que haya un piazol actualmente, digamos, en cuanto a la composición. Igual, nada, abierta a escuchar también lo actual, ¿no? Siempre. Sí, sí, pero como que sentís que no es lo mismo que antes. No, o que está muy copiado o muy hecho como lo de antes. Muy masticado, claro. Claro, no es que hay algo nuevo, digamos, que digan, ah, mirá, hay un sonido nuevo, así que... Claro. ¿Y ustedes qué piensan? Y yo sigo escuchando mucho la música de antes, pero las artistas de hoy en día que escucho, no sé, Marilina Bertolli, que tiene un sonido muy rockero, también, no sé, por ejemplo, Lula Bertolli y todo ese ambiente. Lucy Patanet. Sí, Lucy Patanet. Bueno, el día que viene viene Lula Bertolli a grabar por el programa. Guau. Así que estamos conectados. Después tenemos también un montón de músicas de acá que están haciendo música muy original, Noelia Sin Cunas, es una pianista. Pero dependiendo del estilo igual es que va cambiando, ¿viste? Yo creo que Marilina Bertolli hace una música nueva, pero es eso, depende del estilo, ¿viste? Depende del estilo que estemos hablando. Por ejemplo, si me decís de folclore, el folclore es tradición, es siempre... Bueno, pero tenés a Juan Quintero, Edgardo Cardoso... Me retracta. Sí, o a Rally Barrio Nuevo, ¿no? Por ahí hay también buenos compositores, o sea, compositores, compositoras, ¿no? Sí, sí, sí. No, obviamente, siempre va a haber... Interpretes. Yo creo que siempre va a haber, y sobre todo en este país, músicos y músicas, ¿no? En general de tremendo nivel. Pero es verdad que quizás, o quizás está ahí y no nos damos cuenta, ¿no? Del Piazzolla, porque en su época no todos veían que Piazzolla era el genio que sabemos... No, justamente acá en Latinoamérica Piazzolla fue rechazado y él fue a trabajar a Europa y es donde le fue bien realmente a Piazzolla, ¿no? Exacto. Como... Sí, sí, pasó en tantos casos de tantos artistas. Costó escuchar también en ese momento un sonido nuevo. Siempre cuesta, ¿no? Como el sonido nuevo rompe paradigmas de antes, entonces... Ojalá esté un Piazzolla acá al lado. Igual van a surgir para mí nuevos movimientos así. Es que siempre surgen. Para mí, o sea, mucha gente pone que se nos acercan y nos dicen, che, ¿cómo renovaron el tango? ¿Cómo le dieron esa vuelta de tuerca? Sí. O nacen nuevos géneros, no sé, urbanos mezclados con el soul. Se está viendo ahora mucho artista urbano así de un género sólido, pero que en el vivo es re soulero de repente por invitar instrumentistas a tocar, por buscar otro sonido, otro público. Sí, la cosa es la originalidad también, como que se busque la originalidad por ahí de la música. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Yo sabés que siempre al final de toda charla y programa me encanta regalar un vinilo de recolección a los invitados. Y bueno, acá preparé algunos. Ay, muchas gracias. Que yo creo que les van a gustar. Bueno, acá hay uno de Astor Piazzolla y Suite Trolliana. Trolliana. Bueno, es un hermoso disco que va para Grisel. Muchas gracias. Tremés. Después, bueno, tengo uno acá que se llama Soltada Barrabás o Barrabás, que es una banda española de disco funk que cantan en inglés. Este es muy raro, son de esas cosas que te encontrás, viste, hurgando entre vinilos y... Tiene un alma... Bueno, todas tienen algo de esto, pero yo no sé, como que me imagino que les va a gustar. Y después, bueno, este para rock que es de Alan Parson Project. The Turn of a Friendly Cart, que se llama el disco. Y bueno, es un discaso. Bueno, un proyecto interesante este. Eh, gracias. Gracias por la invitación. No sé si tienen para escuchar, pero por lo menos para colgar. Ahí tienen estos... Tengo en casa, después hacemos... Sí, sí, tienen que juntarse a escuchar. Juntadita para escuchar música. Juntadita. Así que... No sé si se sienten identificadas con los discos que les regalé. Sí. Por lo menos son a descubrir. O sea, bueno, no empiezo la notando porque ya conocés. Pero... Quizás... Por lo que me contaban hace un rato... Eh... Bueno, justo este... Esto es tremendo. Eh... Estaba Soltada Barrabás, es una banda que no... Andaba... Muy buena etapa. Barrabás se llama en realidad la banda. Y que son españoles, me decías, que cantan en inglés. De FTC del 70, 80, y cantan en inglés. Y entonces es como algo... Yo cuando vi la etapa, no te deje indiferente. Y cuando lo puse dije, uff, no esperaba música disco de esa etapa. Parece una etapa de los Redonditos Ricotta, ¿no? Como medio rocambole, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora vas a un proyecto. Bueno, uno de los temas más conocidos es que usan en la serie de Michael Jordan. ¿Viste? Que cuando entra... Esa... Que es como una música épica que siempre ponen los deportes. Sobre todo de... Cuando hablamos de la NBA. Es un clásico. Y bueno. Es un tema de Alan Paz. Es una carta encima. Claro. Sí, es como el rey del póker, ¿no? En vitro. Ajá. La K. Así que... Bueno, muchísimas gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Ah, una cosita que antes de irnos... Me gustaría que me cuenten un poquito de los temas que eligieron para tocar. Porque... Fue un combinadito interesante. Eh... Tocaron Libertango, ¿no? De Piazzolla. Sí. Oblivion y Libertango de Piazzolla. Eh... Quizás, quizás un bolerito y Fly Me Too. Un jazz. ¿Los eligieron para algo en particular? Nos gusta hacer multirubro. Eso. Se nota, se nota. Como no quedarnos con un solo estilo y... Los dos de... De Piazzolla es un poco... Para que el tango esté ahí presente. Y Piazzolla como compositor así... Tan renovador. Eh... Y quizás y... Quizás y Fly Me Too The Moon son esos estándares que uno lo tiene en el corazón, en la memoria, en la boca de su abuelita, en el baile. Este... Tal cual. Este... Es un bien común. Dominio público. Sí, sí. Y el bolerito quizás, quizás también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ese repertorio porteño. Porteño popular. Porteño popular. Sí. Que buscamos figurar. Sí, sí. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por... Por compartir y por venir a mi programa. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Así que, bueno... Gracias. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!